El joven motociclista murió tras impactar su unidad contra una luminaria en la avenida Morones Prieto, en el municipio de Monterrey. El fatal accidente vial ocurrió en los carriles express de la referida vía, a la altura de la calle Vallarta, en la colonia Nuevas Colonias. Al lugar acudieron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso del joven. Según el primer informe, el motociclista circulaba por el carril express de la avenida Morones Prieto, cuando al subir el paso a desnivel, se impactó contra el muro de concreto, lo que ocasionó que la moto derrapara y a su vez el joven se impactara contra una luminaria y saliera proyectado de la unidad. Hasta este punto arribaron motociclistas de un motoclub, quienes señalaron que el joven era aspirante a ingresar a dicho grupo. En el lugar, elementos de tránsito de Monterrey tomaron el parte de lo sucedido.